Hay una canción que dices, para hablar, quitarle la mascarilla, lo que habla. Yo creo que sí. José Vicente, cuando hablamos, lo que habla. Vamos a comenzar, ¿verdad? Gracias, doctora, director general de Planificación de la Investigación del Ministerio de Ciencia, Gonzalo, director de la Agencia Estatal de Investigación, Enrique, otras autoridades, compañeros, amigos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la sede central del CSIC. Hoy es un día muy especial para nuestra institución, porque un proyecto se hace realidad. El Centro Internacional de Neurociencias Cajal, el CINC. Es un proyecto para nosotros estratégico, por su temática científica y por las implicaciones sociales que tiene, por lo que supone para el CSIC contar con este centro en una magnífica sede en el campus de la Universidad de Alcalá de Henares. Pero también por la confianza que tenemos en nuestros excelentes grupos de investigación y en los nuevos grupos nacionales e internacionales que se van a incorporar. Está siendo un esfuerzo colectivo en el que nos hemos implicado todos, pues, con una enorme ilusión. Permitidme ahora que, sin más dilación, pase la palabra al su director, al director del proyecto CINC, el profesor Juan Lerma, para que nos presente el centro y, sobre todo, lo que esperamos que vaya a representar o que va a representar este centro para la neurociencia en España. Juan, tienes la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Voy a tratar de ser breve, aunque es verdad que a los científicos nos cuesta mucho trabajo. Cuando nos dejan hablar, sobre todo a los del CSIC, que no damos muchas clases, cuando nos dejan hablar no paramos. Así que, pero voy a tratar de presentarles cuál es el ánimo del Centro Internacional de Neurociencias Cajal a la misión y un poco la estrategia que vamos a seguir para ello. En realidad, la idea pivota en torno a esa frase que tiene más de 100 años de Santiago Ramón y Cajal, que yo se la voy a leer por si alguien no la ve bien. Solo el conocimiento exacto de la textura del sistema nervioso permitirá averiguar el cauce material del pensamiento y de la voluntad y sorprender la historia íntima de la vida en su duelo perpetuo con las energías exteriores. En fin, es una frase un tanto barroca, pero en definitiva lo que viene a decir es que o conocemos los principios o no seremos capaces de entender nada. Y efectivamente, lo que quiere decir es que la clave de todo es el conocimiento. Y cuando uno quiere curar una enfermedad, tiene que conocer cómo ese organismo, el órgano afectado, funciona, cómo está hecho, etcétera, porque si no, jamás va a poder determinar una pauta o una terapia adecuada. Y yo creo que esto lo ha puesto muy de manifiesto la pandemia del SARS-CoV-2. ¿Cómo se han desarrollado los acontecimientos en este año y medio que llevamos con la pandemia? Creo que pone de manifiesto muy bien cómo el conocimiento ha sido la clave del éxito. Conocimiento acumulado a lo largo de años. Conocimiento fundamental, conocimiento básico. Y tienen ustedes ahí de un virus que ha puesto en jaque al mundo entero cómo el conocimiento científico acumulado. Ahí tienen, he puesto un panel donde se ve, en fin, un poco el resumen de lo que se conoce sobre inmunidad innata, inmunidad adquirida o inmunidad adaptativa. Fíjense que ayer salió un paper en Nature indicando, explicando justamente por el ratio de inmunidad innata y adaptativa que va evolucionando a lo largo de la edad. ¿Por qué los niños no se infectan? No es verdad, se infectan, pero ¿por qué los niños no sufren los síntomas del SARS-CoV-2? Bueno, y luego toda una serie de conocimientos que había sobre tecnología RNA, generación, etcétera, que han dado en un tiempo récord origen a una vacuna de la que todos nos vemos o estamos beneficiando. Y esta es, como digo, la clave del éxito, el conocimiento acumulado antes de que los problemas surjan. Los científicos estamos, sobre todo los neurocientíficos, estamos ya tal vez un poco cansados de poner estas cifras que se recogen en un trabajo en el año, me parece que es 2014, publicado en Neuron. Y estas cifras es que fuera de contexto probablemente no quieran decir nada, pero, por ejemplo, las enfermedades del cerebro, en fin, problemas de ansiedad, incluidos trastornos compulsivos, afectaban en el año 2010, no tengo estadísticas más recientes, puede que las haya, pero en el 2010 afectaban a 61,3, casi 62 millones de personas en Europa. Claro, esto es mucho, es poco, es relativamente inespecífico o no se puede calcular bien, por no decir los problemas de depresión, etc., que incluyen otros 33 millones, sin citar los problemas de las demencias, incluido el Parkinson, incluido la enfermedad de Alzheimer, etc., que son millones y millones, cientos de millones de personas afectadas, y afectadas crónicamente porque las enfermedades del cerebro, por desgracia o por fortuna, no matan rápidamente, digamos, no causan el deceso de los pacientes, y viven muchos años, y por eso el coste es enorme. Pero para ponerlo en perspectiva, esos sesenta y tantos millones de personas afectadas de ansiedad, estos son los infectados a fecha de agosto del año 21 de, por SARS-CoV-2. Entonces, resulta que son menos de la mitad de las personas que sufren algún trastorno del sistema nervioso. Por eso es urgente adaptar estrategias que puedan paliar estos problemas, por eso es urgente y por eso queremos seguir las indicaciones de Cajal que nos decían que tenemos que conocer la textura, tenemos que conocer la estructura, la función del sistema nervioso para poder entender esas enfermedades y ponerles coto. Y obviamente las enfermedades del sistema nervioso, los costes están ahí en esos círculos, son enormes, por lo que yo decía, porque son enfermedades prácticamente crónicas. Son enormes, 768.000 millones de euros anuales en coste sanitario, por no decir el coste social y el coste familiar. Todo el que tiene un enfermo que está afectado, un familiar enfermo que está afectado, de una enfermedad del cerebro lo sabe, lo costoso y lo desgastante que es esas enfermedades. En el año 2016, siendo yo miembro del European Brain Council, del Consejo Europeo del Cerebro, se decidió hacer un documento de consenso para poner en valor las ideas que había en torno a qué es lo que había que hacer con las investigaciones neurociencias, con la investigación en torno al cerebro. Y ahí, bueno, se consultaron a decenas de científicos de primer nivel europeos y se llegó a un documento de consenso que es ese que yo les muestro en esta diapositiva. Y la conclusión es que no había más remedio que incrementar el soporte de la investigación, tanto básica como clínica. Y ahí se hicieron una lista, también consensos, de cuáles eran las áreas de mayor impacto que había que acotar con mayor urgencia. Yo me he permitido traducirlas de esta manera. Y ahí tienen ustedes la primera que tiene que ver en torno, había que estudiar la fabricación del cerebro, la neurociencia del desarrollo. Y comprender mecanismos causales, cómo se genera el comportamiento, qué cosa genera qué, cuál es la causa de, no solamente comportamientos que son complejos y que son fisiológicos y que son normales, sino también los que están asociados a estados de enfermedad que se pueden decir que son comportamientos anormales. Había que entender cómo se procesa la información en el cerebro. Hay que entenderlo. Hay que desarrollar tecnologías para poder abarcar todos estos problemas. Hay que estudiar los trastornos cerebrales, no solo en los adultos, también en los niños. De hecho, muchas enfermedades se originan durante el desarrollo cerebral, cuando el cerebro todavía está aún por madurar o por desarrollar. Finalmente, había que echar mano de lo que se llama neurociencia computacional y, de alguna manera, tratar de mejorar la administración de fármacos porque la llegada de fármacos al cerebro es un problema que no está bien resuelto. Y eso lo saben muy bien las compañías farmacéuticas. Claro, estos son, como ven, son problemas generales que afectan a los estados de enfermedad, pero que también afectan a la función fundamental del cerebro, a cómo funciona el cerebro que nos puede comunicar o decir o informar de cómo somos, cómo pensamos, cómo sentimos, por qué amamos o por qué nos cabreamos en algún momento. Y para ilustrar esto me van a permitir que les ponga un ejemplo, abusando un poco de su paciencia. Voy a mostrar una fotografía y les voy a preguntar qué ven en esa fotografía. Esta fotografía ha circulado por Internet, de manera que algunos ya lo sabrán. Entonces, les ruego que no lo digan los que lo saben. ¿Qué ven en esa fotografía? Difícil de saber, pero yo les digo, es una vaca. Es una vaca lo que hay, ahora sí que lo ven. Pero lo curioso del caso, y lo importante del caso, es que con esta información yo he introducido una modificación de su cerebro que va a perdurar por el resto de su vida. No van a dejar de ver la vaca una vez que la vean dentro de diez años, otra vez. Así que, ¿cómo es posible que tan rápidamente se puedan desarrollar mecanismos de plasticidad en el cerebro que cambien su forma de percibir el mundo, de alguna manera, su forma de ver la realidad? Y eso es una cuestión que hay que entender. Eso que viene ahí como punto tres, procesamiento de la información. Bien, por eso, esos puntos que yo ponía y que había listado de alguna manera el European Brain Council son más o menos y coinciden a grandes rasgos con los que están delineados en el volumen 5 que se llama Cerebro, Mente y Comportamiento, libro 5 del libro blanco del CSIC que plantea los retos de esta institución a fecha 2030. Y, esencialmente, en base a esos retos y en base a ese, digamos, consenso que hay general se han articulado cinco ejes principales de investigación en este centro internacional. El primero tiene que ver con el desarrollo y la maduración cerebral. Como he dicho, hay muchas enfermedades que tienen que ver con el neurodesarrollo. El segundo tiene que ver con la fisiología y la plasticidad cerebral y cómo funcionan las neuronas, cómo funcionan los circuitos. El tercero tiene que ver con el envejecimiento cerebral, no solamente el patológico, pero también el fisiológico, que lo hay. Hay un declive cognitivo a lo largo de la vida que es necesario entender para poder retrasar o prevenir. Y esto no solamente facilitará la vida o mejorará la vida de las personas, seguramente que también ahorra una cantidad de dinero al erario público en tratamientos. En cuarto lugar está hacer uso de la neurociencia computacional y de los sistemas, cómo funcionan los circuitos, cómo se puede la inteligencia artificial, todo este tipo de problemática. Y en quinto lugar, una línea que tiene que ver con la neurociencia traslacional, sobre todo en la idea de mejorar o diseñar fármacos nuevos, mejorar las formas de administración, etcétera. Y esto teniendo en cuenta que en el futuro más o menos inmediato habrá otros centros del CSIC relacionados con química médica y química orgánica que se incorporarán en el mismo campus de la Universidad de Alcalá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues esta es la estructura que le hemos dado a este centro. El centro estará organizado en programas de investigación que tendrán un curso temporal, que serán programas que puedan acabar y otros programas puedan surgir. Tiene que tener una serie de servicios comunes que tienen que ser absolutamente pioneros y absolutamente en la frontera del conocimiento. Tienen que estar muy bien montados para que se puedan hacer cosas en los que seamos protagonistas, no observadores. Como, desgraciadamente, parte de la ciencia española lo es. Tiene que tener una serie de servicios o departamentos que nos ayuden a internacionalizar, a comunicar nuestros hallazgos, a formar al nuevo personal, a proteger la propiedad intelectual que podamos tener, a que nos ayuden a captar fondos internacionales, nacionales, privados, etcétera, que nos ayuden a explicar al público qué es lo que estamos haciendo y, finalmente, que vele para que la investigación que hacemos sea transparente y sea reproducible. Obviamente, acompañado de servicios de administración, que manejen recursos humanos, etcétera, etcétera. Pero la estructura que hay más arriba, en la que ven que la dirección está, de alguna manera determinada por su Consejo de Gobierno y por el Comité Ejecutivo, tiene un actor muy importante, que es el Comité Científico Asesor Externo, el SAP, Scientific Advisory Board. Y esto es primordial, creemos que es primordial, en lograr que el centro funcione bien y esté a la vanguardia de todo lo que hagamos. Finalmente, ahí hay una estructura que pone Consejo de Administración y está desvaída, porque pensamos que nuestro centro, que nace como un centro propio del CSIC, debe evolucionar hacia una gobernanza independiente y autónoma, que permita incorporarse a lo que se llaman stakeholders, fundaciones, empresas, otras instituciones públicas o privadas, que nos ayuden y que sean conscientes de que este proyecto es importante y nos ayuden en eso. Hablaba del SA, del Comité Científico Asesor, que es el que va a determinar, de alguna manera, la calidad de los proyectos y la calidad de la gente que se incorpora a este proyecto. Y ahí hay diez científicos de primer nivel a nivel mundial, de alguna manera liderados por Barry Everitt. Barry es una persona tremendamente conocida, es el presidente actual de la Society for Neuroscience, de la Sociedad de Neurociencias Americana, que, de alguna manera, es la Sociedad de Neurosciencias Mundial. Y es EFARES, EFARES es Fellow of the Royal Society, miembro de la Real Academia de Estado de Inglaterra. También María Spelantini es EFARES, como pueden ver. Y ahí no los voy a describir a todos porque sería largo, pero, por ejemplo, está Rui Costa, una persona joven de origen portugués y que ahora mismo está dirigiendo el Instituto Zuckerman de la Universidad de Colombia. O, por no citar a Mónica Diluca, que es presidente del European Brain Council, actualmente ha sido presidente de la Federación de Sociedades de Neurosciencias Europea. Y, finalmente, no puedo dejar de citar a Tom Sudoff, que es Howard Hughes Investigator en la Universidad de Stanford y que, en el año 2013, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. De manera que tenemos un panel de primer nivel que están esperanzados, que están ilusionados con este proyecto y que nos van a ayudar en cada momento a que esto cobre cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahora mismo pensamos que había que llamar a grupos, pertenecientes o no pertenecientes al CSIC, que se quisieran incorporar a este proyecto y esto tiene que hacerse a través de expresiones de interés, expresiones de interés que están ahora mismo abiertas, se están recibiendo y es impresionante la calidad de la gente, grupos establecidos ya afuera, grupos españoles y no españoles, que quieren incorporarse a este proyecto. Y esto nos lleva a decir que este proyecto representa una oportunidad de captación, de recaptación o de recuperación de talento español perdido y que está dejando su fruto en otros países. Como les digo, esta expresión de interés está abierta y en la página web del CINC podrán ustedes encontrar más información. Un aspecto disruptivo o novedoso en este centro es que queremos dejar espacio disponible para que investigadores de otras instituciones nacionales e internacionales se puedan incorporar, incluidos hospitales, se puedan incorporar a hacer un proyecto de investigación definido en un entorno que sabe hacer investigación, que tiene un animalario de primer nivel, que tiene los modelos animales donde se pueden hacer esas investigaciones básicas, como digo, sin perder la visión, sin perder el contacto con la clínica. Para eso vamos a necesitar el concurso de hospitales del Carlos III, del propio Ministerio de Sanidad, etc. Una especial llamada se ha hecho al Instituto Cajal que creemos que parte de él se debe incorporar a este proyecto del Centro Internacional y tiene que seguir un procedimiento parecido al resto de los grupos. La actividad científica ha empezado ya y ha empezado a través de lo que se llama Plataforma Temática de Investigación Ampliada en el que en torno a la intención de entender el neuroenvejecimiento ha comenzado ya y está financiada. Como ven, hay tres objetivos generales en los que no voy a entrar, pero todos tratan un poco de entender cuáles son los mecanismos de degeneración no neurodegeneración, de desarrollar tecnologías de recuperación, como por ejemplo, da el concepto de robótica asistencial, o determinar cuáles comportamientos se deben promocionar para evitar estos declives cognitivos de los que yo hablaba al principio. Esto nos va a permitir incorporar a investigaciones que están, a investigadores que están ya en el extranjero, y hay en el caso de Diego Gómez Nicola, Bruno Conti y Luis de Lecea, de la Universidad de Stanford. Bruno también está en California, Diego está en Inglaterra, se van a incorporar más o menos en un tiempo breve a este proyecto. Y decía que había empezado, y había empezado con la colaboración, con la participación de 32 grupos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, repartidos en 10 centros que ustedes están ahí, y que además mantienen colaboraciones con las empresas que ustedes pueden ver y que esperemos que se impliquen cuanto más mejor en este proyecto. Y con esto les dejo y les doy las gracias por la atención. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Juan. Gracias por la presentación, muy clara, pero también por tu implicación, por el liderazgo y el empuje que le estás dando a este proyecto. Como decía antes, este proyecto no sería hoy una realidad sin la implicación presente y, sobre todo, la futura que esperamos de muchas personas e instituciones. Por eso, quiero dirigirme a una institución muy en particular. Es un placer que es la Universidad de Alcalá de Henares. Y cedo la palabra a continuación a su rector, José Vicente. Tienes la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señoras y señores. Durante los últimos tiempos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Alcalá hemos trabajado en la elaboración de un complejo e importante proyecto científico para dar utilidad a las instalaciones de las que ya disponíamos y que, a su vez, potencie las relaciones entre ambas instituciones, creando un nuevo núcleo de generación de conocimiento en el campus científico-tecnológico de la Universidad de Alcalá. Gracias a las excelentes relaciones entre ambas instituciones y a la dedicación de los responsables del CSIC y de nuestro Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, estos trabajos han fructificado en la creación del Centro Internacional de Neurociencia Cajal, el CINC, que hoy se presenta, así como un instituto mixto, CSIC-UH, de investigación en el ámbito de la química. El Centro Internacional de Neurociencia Cajal se va a ubicar en el campus científico-tecnológico de nuestra universidad, en un entorno privilegiado para favorecer su desarrollo, ya que, junto a él, se sitúan la Escuela Politécnica Superior de la Universidad, la Facultad de Medicina y Ciencia de la Salud, las Facultades de Farmacia y de Ciencias, así como el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Esta excelente ubicación permitirá que los grupos de investigación de la universidad pertenecientes a estos centros universitarios, así como los del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, que trabajan ya en el ámbito de las neurociencias, podrán colaborar con los nuevos grupos del CINC, potenciando sus actividades y haciendo de él, como todos esperamos, un centro de excelencia en la investigación de las neurociencias. La Universidad de Alcalá cuenta con más de 150 grupos de investigación que mantienen activas múltiples líneas que, sin duda, en un elevado número de casos, realizarán actividades afines con las líneas de investigación que se desarrollarán en este centro. Estas interacciones nos llevarán a establecer colaboraciones que, sin duda, conducirán a crear sinergias entre los grupos del CSIC y de la Universidad de Alcalá y que redundarán en nuevos proyectos y en potenciar los resultados que ambas instituciones podrían obtener de forma individual. En los centros ubicados en el entorno del CINC, nuestra Universidad imparte un importante número de grados y másteres universitarios que pueden ayudar a nutrir de investigadores a las diferentes líneas de investigación que se desarrollarán en este centro internacional. Entre estos estudios destacan, no quiero enumerarlos, evidentemente, todos ellos, pero al menos los grados de medicina, farmacia, biología sanitaria, química, biología, enfermería, fisioterapia o ciencia de la actividad física y del deporte, así como algo que creo que es una novedad y muy importante porque es una de las ramas, lo ha explicado el director, Juan Lerma, de trabajo en el CINC, así como los grados de informática y de ingeniería que creo que podrán aportar una nueva visión también a la investigación. Al mismo tiempo, el Centro Internacional de Neurociencia Cajal se podrá beneficiar de la interacción con nuestros programas de doctorado. La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá oferta 30 programas de doctorado y, con seguridad, alguno de ellos realiza actividades muy relacionadas con las líneas de investigación de este nuevo centro. Además, nuestra universidad ofrece todos sus medios y personal para colaborar con el CINC en el desarrollo conjunto de tesis doctorales al amparo de estos programas. Igualmente, me gustaría destacar que, gracias a las excelentes relaciones entre las dos instituciones, como mencionaba en un principio, el proyecto científico se completará con un centro mixto CSIC-UAH en el ámbito de la química y que estará ubicado en la parcela anexa a la que se alojará el CINC. Este centro, que tal y como acordaron nuestras instituciones, mediante un protocolo de intenciones que firmamos en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá en el pasado mes de febrero de 2020. El instituto alojará inicialmente, además de a otros grupos de investigación, a los investigadores del Instituto de Química Orgánica, del CSIC, y a los grupos de investigación de la Universidad de Alcalá relacionados con el ámbito de la química. Desde las dos instituciones, se está trabajando en la creación de este instituto, comenzando con la elaboración de un proyecto científico común y ya en el mes de julio se consensuó un borrador de proyecto científico. Lo hicieron los miembros que forman parte de la comisión que está formada por investigadores de las dos instituciones y en estos documentos se destacan, entre otros, la elevada calidad científica de los investigadores de ambas instituciones, la ubicación del centro en un campus internacionalmente reconocido por el ranking Green Metric como uno de los campus europeos más sostenibles, su capacidad para la formación de personal investigador, la sinergia con el entorno investigador e industrial que ofrece el campus de la universidad y el corredor de Lenares y una investigación orientada a los retos actuales, fundamentalmente en dos ámbitos, como son la salud y la sostenibilidad ambiental. Sin duda, este instituto mixto también será otro elemento de gran interés para el Centro Internacional de Neurociencia Cajal, puesto que alojará en sus proximidades a múltiples investigadores que podrán participar y colaborar en diferentes líneas de investigación del centro que hoy se presenta. En definitiva, y no quiero alargarme más, el Centro Internacional de Neurociencia Cajal, ubicado en el campus científico-tecnológico de la Universidad de Alcalá, es un gran proyecto que se crea en un ámbito ideal para la producción científica y la investigación, que va a contar con el apoyo de todos los centros de la Universidad de Alcalá y del Instituto Mixto de SIC-UH, y que va a disponer en sus inmediaciones del Hospital Universitario Príncipe de Astudias, para poder colaborar en el ámbito clínico. Desde la Universidad de Alcalá, consideramos que esta es una oportunidad única para consolidar en nuestro campus un potente núcleo de investigación y generación de conocimiento en el que el CINC será, sin duda, el principal motor de producción científica. Para finalizar, me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los que han participado en la organización y desarrollo de este proyecto. Quiero dar las gracias especialmente al profesor Juan Lerma por aceptar este proyecto y que de forma tan didáctica nos ha contado y, desde luego, muy especialmente a la presidenta del CSIC, ya que me consta la ilusión y el tesón con los que ha trabajado para lograr que el CINC y el conjunto del proyecto sean hoy una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Decía al principio que este es un proyecto que hemos hecho realidad con mucho esfuerzo y también con una enorme ilusión. quiero agradecer quiero agradecer de antemano todo el apoyo que estamos recibiendo de la Universidad de Alcalá de Henares toda la colaboración que es un pilar importante para que toda esta empresa que estamos iniciando alcance sus objetivos. El Centro Internacional de Neurociencias Cajal nace con el firme propósito de crear un espacio de investigación distinto. Ya nos lo ha dejado entrever el profesor Lerma. En primer lugar, abierto a ideas, abierto a proyectos y a grupos de España y de fuera de España internacionales. abierto, por tanto, a los grupos de nuestros centros que trabajan en esta área. En primer lugar, en el Instituto Cajal, pero también en el Instituto de Neurociencias, en el CNB, en el CBM, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Gracias, directores, que hoy también nos acompañáis por vuestro apoyo. Y especialmente, abierto a grupos internacionales. Desde luego, en estos grupos, como muy bien decía el rector, también se incluyen grupos de investigación de la Universidad de Alcalá de Henares. Especialmente, queremos que tenga una visión internacional. Varios de estos grupos, como el profesor Lerma nos ha comentado, ya han manifestado su interés para incorporarse. Y esto debe de hacerse siempre bajo la idea de una colaboración constructiva, tan necesaria para abordar un reto tan complejo como es entender el funcionamiento básico del cerebro. Un desafío que estamos seguros es preciso abordar para avanzar de problemas tan importantes como nos plantean las enfermedades del cerebro. Por ello, necesitaremos también contar con quienes representáis a los afectados en Parkinson, Alzheimer, así como con el acompañamiento de los Ciber, Ciber Air, Cibernet y desde los hospitales como el Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá o el HM CINAC, con cuya colaboración estamos seguros de que lograremos acercar los avances científicos a la clínica. Además, este es un proyecto multidisciplinar, un proyecto que espera complementarse con el magnífico entorno de investigación como muy bien nos ha referido el rector que ofrece el campus de la Universidad de Alcalá y que como muy bien ya os ha anticipado, tenemos previsto instalar, trasladar los centros, el Instituto de Química Orgánica General a través de la creación de un centro mixto con la Universidad de Alcalá de Henares y también el Instituto de Química Médica que como habéis visto forman parte de esta gran apuesta. Con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, reforzando la dotación de fondos estructurales con los fondos del mecanismo de recuperación y con puestos científicos y técnicos, vamos a contar con los medios iniciales que este proyecto requiere, incluyendo equipamiento de última generación y la puesta en marcha de sus servicios. Quiero agradecer de una forma muy especial a Rosario Morataya, a Charo, que se ha implicado de una forma impresionante en todo este proyecto y ha trabajado de una forma dura, codo con codo con el profesor Lerman. Y también a todos los que desde esta institución estáis contribuyendo desde abajo todos, a todos los niveles para hacer que este proyecto sea una realidad. No es una tarea, no está siendo una tarea fácil, es un edificio impresionante, pero que necesita una actualización y una apuesta a punto, que es el primer paso que estamos dando. Por eso, de verdad, ese esfuerzo, ese trabajo callado de meses, hay que ponerlo en valor. Ya para terminar, como habéis podido ver y escuchar, la apuesta es ambiciosa. Llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto, porque en el CSIC creemos firmemente en él. Hoy, por fin, lo presentamos y este, aunque sea un paso realmente importante para nosotros, es solo el principio de una larga historia de éxito que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas espera escribir. Pero para llegar a alcanzar este objetivo, todos estos objetivos que nos estamos planteando, necesitamos el apoyo de todos vosotros, apoyo público y apoyo privado, y también el apoyo de toda la sociedad, porque va a ser la beneficiaria última de los logros que se puedan alcanzar en este nuevo centro. Muchas gracias por vuestra atención. De acuerdo con el programa, no sé si existe algún medio de comunicación en la sala que quiera hacer alguna pregunta o si prefieren hacerlo a posteriori, lo dejo en sus manos. Comenzamos. Os identificáis, por favor, cuando vayáis a hacer la pregunta. A ver, hola. Sí, ¿qué tal? Soy Rosa Basteiro de Radio Nacional. Es una pregunta por curiosidad más que por otra cosa. El comité científico asesor, han hablado de diez expertos de gran prestigio internacional. Quería saber por qué en este comité no hay ningún español. bueno, es una buena pregunta. El comité se llama internacional y en realidad iba a haber un español, una española, pero declinó estar en el comité por conflicto de intereses. Entonces, para evitar cualquier conflicto de intereses en el entorno nacional, al final nos quedamos con esos diez miembros que son de fuera de España, internacionales. En los centros más punteros del mundo tienen todos comités científicos asesores, todos. Y en general no suele haber personas del país, aunque hay excepciones, pero en general no lo suele haber. En España no sería malo que lo hubiera, porque el sistema de investigación español es muy idiosincrático y conviene que desde dentro alguien les informe de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, porque muchos de ellos no entenderán gran parte de las cosas. ¿Habría otra pregunta desde el fondo? Bueno, pues agradecerles nuevamente su asistencia y damos por finalizado el acto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.